¡Vámonos! A pulso aliviado. ¡Vámonos, polémicos! Buena suerte, valientes, buena suerte. Te la vais a necesitar. Todos los ponemos valientes. Pulso aliviado. ¡A ver! Reposado, reposado. ¡Ese es el medio! ¡No les opción a la... ¡No les opción a todos! ¡Venme esto! ¡Venme esto! ¡Esto es! ¡Muy bien valientes! ¡Venga de frente muy poco a poco! ¡Esto es valientes! ¡Ven! ¡Estoy saliendo, hermanos! ¡Estoy saliendo! ¡Estoy saliendo! ¡Vámonos! ¡No les estoy! ¡No! ¡Adiós mandó de mirar! ¡Frente un poquito! ¡Venme a la gente delante de la gente! ¡Venme a la gente delante! ¡Un poquito aporte que molestéis vosotros! ¡Eso es valiente! ¡Venme, no, 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 no! ¡Facito atrás un poquito! ¡Facito atrás un poquito! ¡No hagan lágrhire y no haganlo! ¡Venme a la puerta ahí! ¡Venme a la gente! ¡L disappointed! ¡Los choisitos ven! ¡Acto! ¡Spe樹 full! ¡ butts! Así, señor, ahí vamos a hacer un beso. Así va, así va, así va, así va, lo que le ves que es siempre suave con el señor de la sentencia, ¿eh? Poquita, poco, poquita, poco, mucho. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 No lo estáis al punto, claro que sí. ¡Porque ya me manda! ¡Vamos! 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 außer lo de la derecha atrás señor cortito, resti solo la derecha atrás bueno, resti, nada más nada más, resti solo la derecha atrás ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias!